Ya, ahí está. Entonces, la hormona y su mecanismo, segunda parte, ¿ya? Todavía estamos en la unidad número uno que se llama coordinación y regulación. Y ahí le puse, segundo medio, me equivoqué, debería haberle puesto 29 en realidad, pero le puse 27 de 7 pensando en la semana, en la semana. Porque a varios le pongo las fechas de la semana, de cuando comienza la semana. Bueno, veamos entonces. El objetivo de la clase, mismo de la semana pasada, conocer las hormonas y escribir su mecanismo de regulación y la coordinación de los sistemas en el organismo. ¿Ya? Bueno, y nosotros habíamos dicho algunas cosas acerca de las hormonas. ¿Ya? Por ejemplo, que eran sustancias químicas que actuaban en nuestro organismo en concentraciones muy bajas. O sea, se necesita muy, pero muy poquitito de ellas para, ¿no es cierto?, para que puedan actuar. ¿Ya? Después, ellas actúan como mensajeros químicos. O son mensajeros químicos. Así se las define en muchas fuentes de información. Luego, son producidas por las llamadas glándulas endocrinas. Nosotros vimos, ¿no es cierto?, que el sistema endocrino estaba formado por una serie de glándulas y todas esas glándulas producían hormonas, distintas hormonas, unas más que otras. Y todas, ¿no es cierto?, todas estas hormonas colaboraban en regular el funcionamiento de nuestros distintos órganos y sistemas. ¿Ya? Entonces, estas hormonas son producidas por las glándulas endocrinas y ciertos tejidos que también tienen esa característica. Después, estas hormonas son liberadas por la llamada célula endocrina y luego esa hormona va a pasar a la sangre. Y la sangre va a hacer que la reparta por el organismo. Porque una de las cosas que recordamos, o sea, que vimos, es que estas hormonas, que son mensajeros químicos, actúan a distancia. ¿Qué quiere decir eso? Son fabricadas por cierto grupo de células en la glándula endocrina, pero van a actuar a otro lugar, a otra parte del organismo. No actúan ahí mismo. Entonces, se dice que actúan a distancia, ¿no es cierto? Después, para poder actuar, ¿no es cierto?, ellas requieren de un receptor hormonal. Y ese receptor es una molécula que está presente en la llamada célula blanco o diana. ¿Ya? Y aquí vamos a ver ese monito que yo hice luego para recordar. Ahora, cuando la hormona se une al receptor de la célula blanco o diana, esta célula va a recibir información y eso va a hacer que ella cambie su comportamiento. Es decir, que haga algo en el fondo. La hormona le lleva un mensaje y le dice, tienes que hacer tal cosa. Tienes que crecer, tienes que dividirte, tienes que diferenciarte, es decir, transformarte. ¿No es cierto?, tienes que secretar otra hormona, etc. Entonces, las hormonas le llevan mensaje a las células. Y cuando, para que, digamos, puedan entregarse mensaje, se tiene que unir la hormona al receptor que está en la célula diana. Y una vez que eso pase, ¿no es cierto?, van a haber una serie de procesos y transformaciones. Y esta célula, la célula diana, va a llevar a cabo, ¿no es cierto?, va a generar una respuesta. Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, nosotros teníamos un dibujo que nos mostraba, ¿no es cierto?, cómo actúan las hormonas. Entonces, teníamos elementos que constituyen, ¿no es cierto?, todo este proceso, este funcionamiento que se produce acá. Entonces, tenemos a la hormona que está representada por este dibujito. Con este dibujito, que es como un rombo, ¿ya? Luego, todo esto representa el torrente sanguíneo, la sangre. Y aquí tenemos la célula que llamamos endocrina, que es parte de la glándula endocrina. Y aquí tenemos las células que serían las células diana, ¿ya? Ahora, en estas células diana, que van a ser muchas, distintas, ¿no es cierto?, existen los llamados receptores hormonales. Es decir, en las células diana están estas moléculas a las cuales se van a unir las hormonas para poder, en el fondo, como aquí dice, entregar el mensaje. Entonces, nosotros vemos acá que esta célula endocrina libera la hormona y esas hormonas pasan y se incorporan a la sangre. Y la sangre las traslada y las lleva hacia el lugar donde deben actuar. Ahora, aquí no va a poder actuar, esta no va a poder ser una célula diana porque esta célula no tiene receptores para esa hormona. Entonces, los receptores hormonales son específicos, ¿ya? Cada hormona, ¿no es cierto?, tiene receptores que son específicos, no se unen a cualquier receptor. Entonces, una vez que esta hormona se unió al receptor de esta célula diana, esta célula va a realizar, ¿no es cierto?, va a hacer algo, va a cambiar, como decíamos, su comportamiento, ya sea que en algunos casos se va a dividir, en otras va a crecer, en otras se va a morir incluso, ¿no es cierto?, puede ser, o va a secretar alguna sustancia, ¿ya? Entonces, eso, así es como más o menos, en términos generales, actúan las, ¿no es cierto?, las hormonas. Bueno, y acá había otra imagen que mostraba, ¿no es cierto?, algo un poquito más específico. Bueno, la célula diana es la célula que va a tener el receptor y a la cual se va a unir posteriormente la hormona, ¿ya? Ahora, ¿por qué están estas imágenes? Porque estas imágenes lo que nos mostraba era que el receptor hormonal podía estar localizado, en algunos casos, en la membrana de la célula, en otros casos estaba ubicado al interior del citoplasma, en otros casos estaba ubicado en el núcleo. Ahora, ¿de qué iba a depender eso? De, ¿no es cierto?, el tipo, ¿no es cierto?, de hormona. Entonces, nosotros vimos que existían dos tipos, o sea, las hormonas podían ser de naturaleza proteica, podían ser proteínas o podían ser lípidos. Si eran proteínas, ellas, estas hormonas no pueden ingresar a la célula, por lo tanto, como no pueden atravesar la membrana, porque son muy grandes, su receptor se encuentra en la membrana, ¿ya? En cambio, hay hormonas que son lípidos que sí pueden atravesar la membrana y en ese caso su receptor se encuentra o en el citoplasma o en el núcleo, ¿ya? Entonces, en aquellas hormonas que se llaman esteroidales, que son de naturaleza lipídica, el receptor de ellas está adentro, porque ellas, al ser lípidos, pueden atravesar la membrana y ahí encontrarse estas hormonas con el receptor que está en el interior de la célula. O puede estar en algunos casos aquí, o en otros casos acá en el núcleo. ¿Ya? Bueno, y eso es lo que aquí se menciona. Y acá yo tengo una imagen donde están los nombres, ya. Y aquí mismo también se representa más o menos el mecanismo de acción hormonal. Entonces, ustedes van a tener que reconocer y me van a tener que decir a lo que equivale, ¿no es cierto?, cada número. En cada número tendría que ir un nombre, ¿ya? El número uno me representa a esta célula. Ya. El número dos me representa a estos elementos. Número tres me representa a esta célula. Número cuatro me representa a este elemento. Y número cinco me representa a esto. Ahora, quiero que miren y ustedes me vayan diciendo qué nombre sería el número uno. ¡Oh! A ver, así que pueden activar sus micrófonos para que puedan ir colaborando y ayudando en esto. para que vayamos reforzándonos, ¿cierto?, lo que hemos ido diciendo para ver todo lo que se está entendiendo o no se está entendiendo. A ver. Díganme entonces. ¿La célula Diana? Ya. ¿Número uno sería la célula Diana? ¿El do, profe, podría ser un receptor hormonal o no? ¿Número dos, receptor hormonal? Sí. A ver. Como lo mostró usted en una foto. Correcto. Correcto. Pero a ver, veamos acá. Yo estoy mostrando en toda esta imagen el mecanismo de acción hormonal. ¿Ya? Estoy intentando mostrar la acción de las hormonas. ¿No es cierto? Esto que decíamos que las hormonas actuaban a distancia. Y por otro lado, estamos viendo que hay una serie de elementos que participan en este mecanismo de acción hormonal. Entonces, sin mirar al mono y recordando, ¿ya? Antes de mirar el mono y ver qué número corresponde a qué parte del mecanismo de acción hormonal. ¿Ya? Recordemos cuáles son los elementos que participan, ¿no es cierto?, cuando una hormona es liberada y es, ¿no es cierto?, y va a cumplir su función. Muchas gracias. 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 A ver, ya. Veamos entonces. Esto representa una célula, esto representa otra célula. Número uno representa a qué célula. ¿Cuáles son las células que participan en esta acción de las hormonas? ¿Cuáles son las células? Son dos. ¿Cuáles son ellas? Dígame los nombres. Célula Diana y célula endocrina. Y la endocrina, ya. La número uno, ¿a qué célula correspondería? Diana. Diana. No. No. Esta corresponde a la célula endocrina. Quiero que miren esto. Esto, ahí, y se une ahí. ¿Ya? Si esta es la célula endocrina, ¿qué célula va a ser esta? La Diana, ¿no? La Diana. La endocrina es la que fabrica la hormona. La Diana es la que va a recibir el mensaje, en el fondo es la que recibe a la hormona. ¿Ya? Entonces, número uno, célula endocrina. ¿Ya? Número dos, ¿qué me representa esta figura en número dos? Número dos, ¿qué es número dos? ¿El torrente sanguíneo? ¿El torrente sanguíneo? No. Tienen que mirar, miren para dónde se va el número dos. Yo diría que la hormona. La hormona, número dos, está muy sensible. Número dos representa a la hormona. Ya, ya. Número tres, ¿quién es número tres? ¿Qué célula es número tres? La célula Diana. La célula Diana. Esa es la célula Diana o célula blanco. Ya. Y número cuatro, ¿qué será número cuatro? Acuérdense que dijimos que el número dos era la hormona. ¿Ya? El receptor hormonal. El receptor hormonal. Y más aún, yo podría poner este dibujo y podría hacer pregunta. Por ejemplo, ¿en qué número está representado el receptor hormonal? Y usted me tendría que decir el número cuatro. Ya. ¿Cuál es la ubicación del receptor hormonal en este caso? ¿Dónde se ubica el receptor hormonal en este ejemplo? ¿En la membrana? En la membrana celular. Ya. ¿Qué es lo que me representa número cinco? ¿Qué me está mostrando número cinco? ¿Otro receptor? ¿O no? ¿Otro receptor? Sí, todos estos son receptores. ¿Pero qué me está mostrando todo esto? ¿La membrana? No, no me está mostrando la membrana. Miren acá, ¿qué es lo que era número dos? ¿Lo que protege la célula? ¿Qué es lo que era número dos? ¿La hormona? ¿La hormona? ¿Y qué está haciendo la hormona ahora con el receptor? ¿Está entrando? Se unieron. Eso me está mostrando. Entonces, número cinco me muestra unión hormona-receptor. ¿Ya? Entonces, ¿está claro o no? Yo aquí, con esto, intento mostrar lo que estaba aquí. Lo que estaba aquí. ¿Qué cosa no coloqué en este monito? El torrente sanguíneo. Pero se supone que aquí debe existir el torrente sanguíneo. Entonces, la célula endocrina fabrica en su interior a las hormonas y las libera. Y estas hormonas se van ahí hacia la célula blanco-diana que tiene, en este caso, sus receptores en la membrana. Entonces, esta hormona se va a unir a los receptores. Entonces, podría haber puesto esta otra ahí. Pero ella no lo gusta. Entonces, número cinco me está mostrando la unión hormona-receptor. ¿Ya? Continuamos con esto. Ahora. Una vez que ocurre en la célula diana. Ya. Esta es la célula diana. En la célula diana. No es cierto. Se unió la hormona al receptor. Y una vez que esto pasó, este fue el resultado. ¿Cuál fue la respuesta de la célula diana? ¿Cuál fue la respuesta? Una vez que sí. Se movió la cosita esa. La de ella. Se movió la cosita. Esta es la célula diana. ¿Qué tengo aquí ahora? Ah, se dividió. Se dividió. Entonces, lo que yo quiero representar en esta imagen es que esta hormona le lleva un mensaje a esta célula. ¿Ya? Y cuando se unen, el mensaje va a, finalmente va a hacer que esta célula, no es cierto, tenga una respuesta, haga algo. Por eso se dice que cambia el comportamiento, va a ser algo distinto. Por el mensaje que se entregó acá. Ahora, la verdad es que cuando actúa la hormona y se une al receptor, se empiezan a producir una serie de transformaciones químicas. Aquí hay una serie de procesos bien complejos. Nosotros estamos viendo la idea general. Nosotros vamos a partir siempre de lo general. Eso es lo básico, saber en este mecanismo que todas las hormonas, para que puedan actuar y entregar ese mensaje, tienen que unirse a un receptor. Y ese receptor puede estar ubicado en la membrana de la célula, que es la célula diana, puede estar ubicado aquí o puede estar ubicado acá. Eso va a depender, ¿no es cierto? Entonces, cada hormona tiene un receptor específico. Ahora, no hay un puro receptor, hay muchos receptores hormonales, muchos. Porque las hormonas están constantemente actuando. Claro, dejan de actuar en algún minuto. Pero, no es algo que deje de actuar y no actúe nunca más. Entonces, en este ejemplo, yo quiero mostrar que al unirse entonces la hormona al receptor, la célula diana recibió el mensaje y el resultado final fue que ella se dividió. Eso es lo que quiero mostrar. Bueno, y aquí hay ejemplos reales de glándulas, de sus hormonas y de lo que estas hormonas provocan que hagan las células diana. Por ejemplo, hay unas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales. Se llaman suprarrenales porque se encuentran ¿dónde? Esas son las glándulas suprarrenales, que son como una pirámide o una cosa así. Esas son las suprarrenales. ¿Por qué se llamarán suprarrenales? Porque se encuentran los riñones. Están sobre los riñones. O sea, se encuentran los riñones, correcto. Pero están sobre ellos, entonces se les llama suprarrenales. Ahora, ellas fabrican varias hormonas. Pero yo voy a hablar solo de dos. Una que se llama adrenalina. Ahora, estas glándulas suprarrenales liberan la adrenalina. ¿Y qué hace esa adrenalina? Va a provocar que aumente la frecuencia cardíaca. O sea, el corazón va a latir más fuerte. Por otro lado, hay otra hormona que fabrican estas glándulas. Que se llama cortisol. Ahora, esta hormona que se llama cortisol, nosotros la liberamos y participa en el metabolismo en que se transforman algunos nutrientes. Y también tiene que ver esta hormona con nuestro estado de estrés. Ahora, nosotros las personas constantemente, y los animales también, constantemente estamos en estado de estrés. Nosotros necesitamos del estrés. Pero de ese estrés que nos ayuda, ¿no es cierto?, para poder resolver ciertas situaciones. Por ejemplo, no sé, de repente veo a alguien que tiene cara extraña y veo que me va a saltar y yo arranco. Ya. Ahí hay una situación de estrés. Esas situaciones, esos estados de estrés, ¿no es cierto?, Esos estados en que yo voy a huir, ¿no es cierto?, Son estados de estrés en que yo liberé cortisol. Y ese cortisol ayudó a ese estado de estrés. ¿Ya? O sea, es necesario el estado de estrés. Me protege. Después hay otra hormona que se llama vasopresina y que es liberada por una región acá que está en el centro del cerebro que se llama hipotálamo. Ya. Ese hipotálamo fabrica esta hormona y la manda a otra parte que se llama hipófisis. Y la hipófisis libera esta hormona. Ahora, ¿qué es lo que hace esta hormona? Hace que los riñones como que reabsorban agua. Porque los riñones, ustedes saben que purifican la sangre y, ¿no es cierto?, le van quitando también agua a la sangre y van eliminando aquellos desechos que tienen que salir del cuerpo porque ya se pueden convertir en sustancias tóxicas. Entonces, esta vasopresina es una hormona que hace, ¿no es cierto?, en ciertos tubitos de los riñones, se retenga una cierta cantidad de agua. ¿Ya? Eso es lo que hace esta vasopresina. ¿Ya? Entonces, estimula, como dice ahí, la reabsorción de agua. ¿Ya? Eso es lo que hace. Bueno, este es un ejemplo para que nosotros tengamos una idea de que de esas tantas hormonas que tenemos nosotros funcionando y circulando en el organismo, todas son trasladadas por la sangre y todas, con la gran mayoría, actúan a distancia. O sea, son fabricadas en un lugar, pero van a ir a actuar hacia otro, hacia otra zona, hacia otro órgano, hacia otro tejido, hacia otras células. ¿Ya? Bueno, ¿qué vamos a estudiar ahora? Vamos a estudiar particularmente la acción de una hormona que se llama insulina. A ver, ¿qué saben ustedes de la insulina? A ver, si me cuentan algo. ¿Qué saben de la insulina? ¿Han oído hablar de la insulina? Sí, sí. Ya pues, ¿y qué han escuchado de la insulina? ¿Con qué la relacionan? A ver, es una hormona, ya saben ya, lleva un mensaje. ¿Qué han escuchado de la insulina? La insulina es una inyección, a veces, ¿o no? O sea, hay personas que necesitan que le coloquen insulina. Y eso lo vamos a ver luego. Ahora, ¿por qué necesitan que le coloquen insulina? Porque hay cierto órgano que la fabrica, que en este caso, no está siendo capaz de... No la está fabricando. ¿Cómo? Que no la está fabricando. No la está fabricando, o está fabricando muy, muy, muy poco. Y como esa insulina, tiene un trabajo... Y se tiene que inyectar. Se tiene que inyectar. Y ahí hay una enfermedad, hay una enfermedad que se llama diabetes. Y generalmente... Hola, ¿qué es la diabetes? ¿Qué son los...? La diabetes, hablemos de la diabetes, hay varios tipos. Hablemos de la diabetes tipo 1. Eso, las personas que padecen esa diabetes tipo 1, son los que se inyectan insulina. Porque ellos casi no producen insulina. Y el organismo necesita insulina. ¿Ya? ¿Qué más saben entonces de la insulina? ¿Algo más? ¿Saben algo? ¿Es para regular la glucosa en la sangre, creo? Exactamente. La glucosa es un azúcar. En realidad, cuando nosotros hablamos de moléculas orgánicas, corresponde a lo que se llama un hidrato de carbono. Y se llama un hidrato de carbono simple, porque hay unos que son... Es una molécula más simple. Hay unas moléculas muchas, muchas más grandes y complejas que la glucosa. Bueno, pero esta molécula que es la glucosa, nosotros los seres vivos la usamos como combustible. A partir de ella obtenemos energía. Es verdad que nosotros obtenemos energía a partir de otras moléculas también, pero la que usamos en primer lugar es la glucosa. Y hay varios alimentos. Ahora, ¿cómo la obtenemos de los alimentos? Hay varios alimentos, ¿no es cierto?, que contienen glucosa. Entonces, nosotros los vamos a procesar esos alimentos, vamos a obtener glucosa. Y la glucosa, la idea es que sea repartida para todas las células del cuerpo. Ahora, ¿quién reparte la glucosa por todo el cuerpo? ¿Quién en el cuerpo ayuda a trasladar las distintas sustancias en el organismo? La sangre. La sangre. Acuérdense, yo creo que en algún minuto le he dicho, es como el metro, ¿no es cierto? Lleva. La sangre lleva las distintas sustancias, ¿no es cierto? Si los nutrientes, los medicamentos, las hormonas, ¿no es cierto? Si yo tomo algún veneno, también va a llegar a la sangre, va a ser trasladado. Entonces, la sangre se encarga de trasladar las distintas sustancias, buenas y malas, ¿no es cierto?, en el organismo. ¿Ya? Bueno, veamos entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Como dice ahí, estudiaremos la acción de la insulina. Los seres vivos requerimos, necesitamos energía para vivir, ¿no es cierto?, desarrollamos muchas actividades en que necesitamos energía. Ahora, y esa energía la vamos a obtener de los alimentos, pero estos alimentos debemos transformarlos, debemos procesarlos. O sea, si yo me como un pedazo de manzana, lo mastico, no es que vaya a llegar el pedazo de manzana así a mis células, ¿ya? Sino que tengo que procesarlos para que pueda, ¿no es cierto?, para que pueda yo obtener la energía. Ahora, estos alimentos entonces contienen una sustancia que en general llamamos nutrientes. Y ellos son los que en realidad nos aportan esa energía que necesitamos. Ahora, el nutriente que en primer lugar nos aporta energía es la glucosa. Entonces, ¿a qué tipo de nutrientes corresponde la glucosa? A un hidrato de carbono. Entonces, hay muchos alimentos y ahí puse yo una imagen donde muestro, porque la verdad es que yo diría que casi todos esos alimentos nos pueden proporcionar glucosa, ¿ya? Bueno, y lo vamos a usar como un combustible. Bueno, entonces, estoy mostrando acá que estos alimentos contienen nutrientes y esos nutrientes nos van a aportar glucosa. Y esa glucosa, cuando nosotros también la procesemos, nos va a proporcionar energía, ¿ya? Ahora, esta glucosa finalmente tiene que llegar al interior de las células. Y no es que llegue y entre nomás, ¿ya? Es como cuando uno se sube a una micro. Cuando uno se va a subir a una micro para que pueda entrar a la micro, ¿qué tiene que hacer? Parar la micro. Ya, estamos pensando en que paró la micro. ¿No es cierto? Pagar el pasaje. Exacto, pagar el pasaje. ¿No es cierto? Tengo que sacar mi tarjetita VIP y la tengo que pasar por una maquinita. ¿No es cierto? Algo más tengo que hacer, no es solo que yo llegue y me suba. Bueno, para que la glucosa pueda ingresar a las células, necesita de la ayuda de la insulina. ¿Ya? Si no está la insulina, no va a poder ingresar la glucosa a las células. Ah, por eso es que la gente con diabetes se siente bajonía algunas veces, ¿no? Por supuesto, y muchas veces bajan de peso, de repente son gorditos, se les declaró la diabetes, ¿no es cierto? Y adelgazan mucho porque ellos no están recibiendo la glucosa para la producción de insulina. O sea, perdón, para la producción de energía. Entonces, la glucosa necesita a la insulina para que pueda ella ingresar. A ver, facilita el ingreso de la glucosa a las células, ¿ya? Veamos entonces. Entonces yo coloqué aquí, bueno, ¿cómo participa la insulina? Cuando consumimos alimentos, dice, que contienen glucosa, estos serán procesados. Los vamos a transformar, ¿ya? Y la glucosa pasará a la sangre, que él la va a trasladar para que llegue a cada célula de nuestro organismo. Porque todas las células, que son unidades vivas, requieren energía. ¿Y de dónde la van a obtener en primer lugar? De la glucosa. Pero esta glucosa tiene que entrar a las células. Entonces, aquí muestro. Las células, dice, requieren energía. Y esta glucosa es la que se la va a proporcionar, pero esta tiene que entrar. Entonces, digamos algunas cosas de la insulina. Es una hormona que es una proteína, es proteica, que es producida. Ahora, ¿cuándo nosotros la producimos? Cuando aumentan los niveles de glucosa en la sangre. O sea, cada vez que yo consumo alimentos que contienen glucosa, ¿no es cierto? ¿Ya? Cierto órgano endocrino de mi cuerpo va a producir insulina y la va a liberar. Siempre y cuando mi órgano esté sano, pues obviamente, ¿ya? Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando consumimos alimentos que contienen glucosa. No todos los alimentos contienen glucosa. Por ejemplo, si yo me como un bistec en este minuto, no contiene glucosa. Pero si yo consumo un pancito, yo consumo choclo, ahí yo tengo... Avena igual. Avena también, ¿no es cierto? Es súper importante que uno vaya aprendiendo y conociendo aquellos alimentos que le hacen distintos aportes a uno. ¿Ya? Que le aportan energía, que le aporta más, que le aporta menos. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando consumimos alimentos que contienen glucosa, estos son procesados, perdón, y así aumentan los niveles de glucosa en la sangre. Por lo tanto, se dice que aumenta la glicemia. Cuando esto, esta medición de la glucosa en la sangre, aún no se la pueden hacer. Y eso se llama glicemia. Entonces, cuando yo consumo alimentos, por ejemplo, supongamos que ahora me instalo a comer un pedazo de torta aquí, y un ratito más me hacen, me toman una muestra de sangre y miden mis niveles de glucosa, esos niveles de glucosa van a estar altos. Ahora, si yo estoy sana y pudiese medir mis niveles de insulina, también deberían subir esos niveles de insulina, porque significaría que le llegó la información a este órgano que fabrica insulina, y empezó a fabricar insulina y empezó a liberarla. Bueno, como dato importante, diremos que la glicemia puede ser medida en las personas y es usado como un indicador de nuestro estado de salud. Entonces, hay cierto nivel que uno debe tener de glucosa en la sangre, que debe más o menos mantener. Y ahí uno dice, ah, sí, está bien, o no, lo tiene muy, muy elevado. Bueno, veamos acá, y aquí vamos a decir ahora quién fabrica la insulina. A ver, ¿alguien sabe quién es el fabricante de insulina en nuestro organismo? A ver. La páncreas. El páncreas, y es uno solito, tenemos un puro páncreas, así que... Ya, perdón, perdón. ¿Perdón? ¿Cómo? Que me equivoqué. No, no se preocupe. Lo siento. No se preocupe. No hay ningún problema. Entonces, nuestro páncreas, y tenemos uno solo, es el encargado de producir la insulina. Pero, a este páncreas le tiene que llegar la información de que hay niveles altos de glucosa en la sangre, o sea, tenemos una glicemia alta, y así el páncreas va a empezar a fabricar insulina y la va a liberar a la sangre. ¿Ya? Y se irá a las células para unirse a los receptores hormonales. Entonces, ¿a quién les estoy presentando ahí? Y al señor páncreas. Veanlo, observenlo, ahí está. Este es el páncreas, es uno solo. ¿Ya? Ahora, el páncreas cumple no solamente la función de producir insulina, produce otra hormona y produce otra sustancia que no es insulina. Él produce una sustancia que se llama jugo pancreático, por lo tanto, se dice que tiene función mixta el páncreas, porque tiene función endocrina y exocrina. Él va a producir jugo pancreático que lo va a liberar a través de unos tubitos hacia el intestino. Y eso lo produce en mayor cantidad. Bueno, pero a nosotros en este minuto lo que nos interesa es decir que hay ciertas células del páncreas, porque está formado de distintas células. Hay un grupo de células que se llaman células beta. Esas son las que producen la famosa insulina. Entonces, a este páncreas le llega la información y el páncreas fabrica la insulina. Está muy sencilla. Entonces, nuestro páncreas fabrica la insulina. Y aquí yo puse unos monos que intento mencionar eso. Entonces, el páncreas va a producir la insulina. ¿En qué color está la insulina acá en el monito del lado izquierdo? Está de color azul, ¿no? Sí. En celestito. Y en rosadito estaría la glucosa. Entonces, al páncreas le llegó la información de que había glucosa en la sangre. Por lo tanto, el páncreas empieza a fabricar insulina y la libera, ¿no es cierto? La libera la sangre. Y la insulina se va a dirigir hacia las células del organismo. Entonces, aquí mostramos. Este tiene un poquitito más de información, este monito. ¿Ya? Aquí nosotros estamos mostrando al estómago y el estómago es el que está liberando esta glucosa. Entonces, y el páncreas está liberando insulina. Entonces, va a ser que la insulina se una a receptores que están en la membrana de las células y la glucosa pueda entrar a la célula. Eso está mostrando este mono. Eso está mostrando. ¡Uf! ¿Ya? Y ahora, este otro mono. Ya, un poco más completo. Entonces. Está mostrando, ¿no es cierto? Aquí hay glucosa en la sangre. Y al haber glucosa en la sangre, porque comimos alimentos que contenían glucosa, el páncreas va a liberar insulina y eso va a provocar que la glucosa pueda entrar a las células. Y aquí yo hice un mono. A ver si me lo pueden interpretar. A ver. ¿Qué me representa esta célula? ¿Una célula endocrina? ¿Será la célula endocrina? Mira el mono completo. Una célula blanca. ¿A quién tengo aquí? ¿A quién tengo aquí? Al páncreas. Al páncreas. ¿Dónde están las células endocrinas acá? En el... En el... No sé, profe. ¿Quién... ¿Qué es lo que hacen las células endocrinas? ¿Es la que reciben o no? No, pues la endocrina es la que fabrica la hormona. ¿Ya? ¿Y qué hace el páncreas? Fabrica la hormona. Fabrica la hormona. Fabrica la hormona, por lo tanto. ¿Dónde está la célula endocrina acá? En el páncreas. En el páncreas. Es una glándula endocrina el páncreas. Entonces, ¿qué va a hacer el páncreas? ¿Qué va a hacer el páncreas? Si hay glucosa, va a producir insulina. La insulina se va a unir a los receptores de la célula diana. Y la glucosa va a poder ingresar a la célula. Tan, tan. Entonces, fíjense ustedes. Si la insulina actúa y pasa esto, ¿qué va a pasar con las cantidades de glucosa en la sangre? Si esto está pasando... Teníamos harta glucosa en la sangre. ¿Cómo? 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 ¿Qué cosa dijo? Ya. ¿Qué va a pasar ahora con la glucosa? Una vez que se desencadenó todo esto, ¿qué va a pasar con la cantidad de glucosa en la sangre? ¿Qué va a pasar con la glicemia? ¿Va a estar subida igual? Va a bajar un poco, ¿no? Va a bajar. Esa es la idea. El que... Si yo tengo la glicemia alta, o sea, tengo harta glucosa en sangre, se libera insulina, la insulina va a unirse a los receptores y va eso a ayudar a que pueda ingresar glucosa a las células y la glucosa se pueda empezar a utilizar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la glucosa en la sangre? Va a empezar a disminuir. Y como va a dejar de haber glucosa, ¿qué va a pasar con el páncreas? ¿Va a seguir fabricando insulina? No, porque ya no tiene necesidad, ¿o no? No hay necesidad. Entonces, hasta nuevo aviso. Hasta que nosotros consumamos otra vez si se necesita. Ahora, cuando nosotros somos golosos y pasamos... Yo soy goloso, me acuso. Y pasamos comiendo cosas dulces, estamos haciendo trabajar mucho el páncreas. Mucho, mucho, mucho. Y eso es lo que hay que cuidar. De no darle tanto trabajo al páncreas. Para que hasta que seamos viejitos, el páncreas funcione lo mejor que pueda. Pueda producir insulina. Y esto ocurre en forma normal. ¿Ya? Ya. Y aquí está explicado lo que acabamos de decir. Una vez que la insulina, ¿no es cierto? Llega hacia las células. Hacia las células diana. Uy, estamos súper pasados. Estamos muy atrasados ya. ¿Ya? Ya. Una vez que la insulina llegue hacia las células, se unirán los receptores, que son específicos para esta hormona. Y ocurrirán cambios en el receptor que harán que ingrese la glucosa a las células. ¿Ya? De esta forma, la glucosa podrá ser utilizada en la producción de energía. ¿Ya? Eso está explicado. Ahora, hay otra hormona que fabrica el páncreas, pero que hace como todo lo contrario de lo que hace la insulina. Y ustedes van a tener tarea. ¿Por qué puse ese mono ahí? Analícenlo, por favor. Porque es un páncreas enfermo, ¿no? Ya. Porque tuvo exceso de azúcar. Ya. Y podría resultar en, claro, en que una persona... Y claro, si ya estamos muy graves, nosotros, o sea, ya no producimos mucho. Lo otro también que puede fallar es que los receptores no funcionan. Si los receptores de insulina no funcionan, tampoco va a poder ingresar la glucosa al interior de las células. Ya. ¿Qué estudiamos hoy día? ¿Cómo actúan las hormonas? Que ya lo habíamos visto en la clase pasada. Ejemplos de hormonas y su función en el organismo. ¿Qué es la insulina? ¿Y cuál es su función? Vimos quién produce la insulina y cuándo es liberada. ¿Dónde se encuentran los receptores de insulina? Y la función de los receptores puse. Receptores, niños. Receptores de insulina. ¿Ya? Bueno, y aquí habían unas preguntas.